Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 4. Lulu esperó hasta sus 18 años para ser novia de su profe. Bueno, la madre Lulu le prohíbe ver al fan, o sea, a santo, ya que descubrió que es narco, ya no la palabra, y que tiene que ver con todo el tema de ladro y por eso tiene tanto dinero. Porque él le decía a la madre de Lulu que no, que claro que Lulu era mejor amigo de santo, pero claro, la madre le preguntó a Lulu por qué tiene tanto dinero y él le decía que era por el trabajo, pero ahora descubrió que es narco, así que bueno, le prohíbe y de igual manera Lulu sigue andando con santo. La tía de Lulu otra vez se la acerca para darles malos consejos, cuando ya le habían prohibido que no se le acercara. Bueno, pasa lo siguiente, bien, la madre de Lulu pelea con Lulu y discuten fuertemente, ya que Lulu le dice a la madre que ya quiere ser novia de santo y que bueno, que van a iniciar una relación. Así que la madre Lulu está en contra, ya que este chabón es narco y le prohíbe andar con él. Así que lo que hace este chabón fue secuestrar a Lulu y llevársela, ya que la madre no quería. La tiene a Lulu secuestrada, Lulu le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa. Así que la policía va y efectivamente encuentra a Lulu, encuentran a este chabón y terminan salvando a Lulu antes de ser violada por este hombre, bien. Así que bueno, la rescatan y bueno, ella ahora ya está de nuevo con la madre y ya entendió que no puede estar utilizando su cuerpo para estar consiguiendo todo lo que quiera por medio de su cuerpo. También después, terminando el capítulo, vuelve al cole y ya habla con la directora y le pide perdón porque ya recapacitó. Después de que a ella la acosaron, ahora ya entiende lo que sentía a Luca cuando Lulu la acosaba. Ya saben mucho, no puedo decir mucho esas palabras. No tiene nada. Así que bueno, le pide perdón al profesor por intentar querer hacer un video sacado de contexto. Le pide perdón por todo, así que el profesor la perdona y le pide que vuelvan a iniciar, pero como alumna. Así que bueno, efectivamente, ella vuelve como alumna y la dejan entrar nuevamente al cole ya que quiso remediar todo. Y ya que aparte Luca, como ellos dos terminan hablando, o sea, Lulu y Lucas terminan hablando y ella le pide perdón, también el maestro habló con la directora y le dan otra oportunidad. Bueno, después también terminando el capítulo, la tía habla con la madre Lulu y le pide perdón por haberle dado malos consejos a la hija ya que casi hizo que terminara en una tragedia, pero por suerte no pasó nada. Bueno, finalista de este capítulo, Lulu ya efectivamente va al cole, deja de acosar a Luca y ya efectivamente es un poquito loco y no sé si ir a terapia para controlar esas cosas que tiene, pero bueno, suscríbanse, comparten el video, activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, entren en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe, porque yo creo que no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, llegamos Game Over a este video. ¡Gracias!